Acabas de escuchar, acabas de escuchar ¡Oye ahora! ¡Ayuda! ¿Qué opinas Javi de que revivió Conter? ¡Oh my god! ¡No! Conter, Conter, Conter Bebesita, bebesota ¡Gente, me morí de revivir! ¡Wiii! 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 ¡Oy, tení el inventario vacío cuando fui a donde... ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo más vos te agarró? ¡Las noches nomás! No, me caí, estoy un poco cansado ¡Se tropezó!